El metrallaje de Son Blanc Ya no lloro más por ti Sin ti ahora soy feliz Tú ya no me haces falta Aprendí a vivir sin ti Oh yeah Aprendí a vivir sin ti Aprendí a vivir sin ti Caminé sin rumbo por la vida En busca de tu amor y te llamé Porque sentí que me hacía falta tu calor Y me ignoraste como siempre No te importó mi dolor Ahora dices que crees que fui el mejor Y es que lo siento Aprendí a vivir con tu error Así como a mí me ha tocado Vivir sin tu amor, por favor Quita ya esa cara de optimismo Podrás darme el cielo Pero nunca podré ser el mismo Mataste mi corazón Y hoy vivo lleno de odio Si mañana muero No pases por mi velorio Es posible que despierte Pa' decirte que te odio Hoy vivo mejor Tan solo pensando en mí mismo No me importas Por mí te puedes lanzar De un abismo Porque Ya no lloro más por ti Sin ti ahora soy feliz Tú ya no me haces falta Aprendí a vivir sin ti Ya no lloro más por ti Sin ti ahora soy feliz Tú ya no me haces falta Aprendí a vivir sin ti No puedo recuperar el tiempo Estás en la bañera de noche Cuando te duches Cantarás conmigo Y será imposible que te escuche Porque mejores que tú Sobrarán en mi estuche Y vas a desear Que sea yo el que te estruje Y recordarás Las veces que viste un te amo Y te preguntarás El por qué rayos terminamos Si tú eras mi mundo Yo te lo di todo En tan solo un segundo Y tú me derrumbaste Hacia lo más profundo Hacia lo más profundo Espero te vaya bien Hice lo que pude Para que te quedaras conmigo Pero tomaste otra decisión Sin importar Que lastimaras mi corazón Pero aún así Quiero que sepas Que te recordaré Como lo que más quise Y aunque mi mundo se frise Hacia atrás No hay regreso Ya no lloro más por ti Sin ti ahora soy feliz Tú ya no me haces falta Aprendí a vivir sin ti Ya no lloro más por ti Sin ti ahora soy feliz Tú ya no me haces falta Aprendí a vivir sin ti El metralla De Son Blanc Music Notable Produciendo Aprendí a vivir sin ti